Para dibujar el logotipo del colegio, comenzamos trazando un cuadrado de 10 cm de lado con escuadra y cartabón, como se explica en clase. Una vez dibujado el cuadrado, trazamos su eje vertical y su eje horizontal, es decir, las líneas que los dividen en dos mitades, tanto en vertical como en horizontal. A continuación, tenemos que unir los vértices opuestos para conseguir las diagonales del cuadrado. Con seguidas las diagonales del cuadrado, en los cuadrantes del lado derecho, este de aquí y este de aquí, tenemos que trazar la otra diagonal que nos falta. Este dibujo que tenemos es el trazado auxiliar necesario para poder dibujar el perímetro de la pajarita. A continuación, vamos a dibujar dicho perímetro. Para dibujar el perímetro de la pajarita, comenzamos desde el centro del cuadrado. Subimos hasta el lado superior, vamos hacia la derecha, hacia el vértice, del vértice en diagonal, hacia abajo. Desde el punto en el que se cruzan las diagonales, vamos hacia el lado derecho, en diagonal. Y a partir del centro del lado derecho, bajamos en vertical hacia el vértice inferior. Retomamos la diagonal. Hasta el punto medio y de nuevo en diagonal hacia abajo. Recorremos en horizontal la parte del lado inferior que nos queda hasta el vértice izquierdo. Y desde el vértice izquierdo cerramos el perímetro retornando en diagonal al centro del cuadrado. De este modo, hemos conseguido realizar el trazado de la pajarita. Para trazar el arco de circunferencia que rodea a la pajarita, necesitamos hallar el centro desde el cual pinchamos con el compás para realizar dicho arco de circunferencia. Ese centro se encuentra situado en el tramo que se indica a continuación. Lo dividimos en tres partes iguales. Lo dividimos en tres partes iguales. Tendríamos que pinchar con el compás y coger como abertura desde el punto uno al vértice A. Con esa abertura trazaríamos un arco que comenzaría en A y terminaría en la prolongación del lado izquierdo del cuadrado. Es decir, este segmento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!